... Entonces, ¿cuánta historia hay aquí? Y de repente, estos que ni saben la importancia de la historia de Veracruz, porque además querían que desapareciera la historia, nada más piensan en el negocio y hacer un edificio que afecta. Pues toda la arquitectura colonial y también porfirista. Se le da permiso por influyentismo a una empresa para que haga ese edificio. Feo, horrendo. Y ahora con acciones leguleyas, ¿quieren seguirlo? ¿Quieren continuarlo? Ojalá que los jueces, y hago un llamado respetuoso al Poder Judicial para que estén pendientes. ¿Cómo van a ser una torre? Imagínense. Entonces, entran los barcos, o se estén en el malecón, y lo primero que se ve es ese adefesio. Y el faro, que lo construyó Porfirio Díaz, y el malecón, que lo construyó Porfirio Díaz, y la fortaleza de San Juan de Ulúa, de la época colonial, eso no tiene ninguna importancia. No, hay que cuidar nuestro patrimonio histórico, cultural, el que no sabe de dónde viene no va a saber nunca hacia dónde va, y ya no es un asunto de nosotros, es algo que tiene que ver con las nuevas generaciones, con nuestros hijos, nuestros nietos, ya nosotros vamos de salida. Ayer tomamos una decisión, que la quiero también informar a los veracruzanos. Vamos a restaurar todo, el fuerte todo, el castillo, cárcel, que lo fue en su momento, de San Juan de Ulúa. Hago ese compromiso, y lo va a hacer la Secretaría de Marina. Vamos a hablar con el INAH, para que ellos ayuden en toda la reconstrucción, pero la Secretaría de Marina se va a hacer cargo para reconstruir el castillo, el fuerte de San Juan de Ulúa. Gracias por ver el video.